El pasado fin de semana trajo tristes noticias, a la edad de 91 años, falleció Virginia O'Gilby, la condesa viuda de Erlard. Fue una de las amigas y damas de compañía más confiables de la reina Isabel, sirviéndole durante cinco décadas. Virginia, también conocida como Jimmy, fue la primera estadounidense en convertirse en dama de compañía de una reina británica, y a lo largo de su vida se mantuvo como una leal servidora de la Casa Real. Virginia Fortuner Ayan nació en Newport, Rhode Island, en febrero de 1933. Era hija de John Barry Ryan J.R., y Margaret Kahn, nieta del financiero germano-estadounidense Otto Kahn, y bisnieta de Thomas Fortuner Ayan. Estas influyentes familias dejaron su huella en la historia de Estados Unidos, y Virginia creció rodeada de riqueza y privilegios. A los 19 años, Virginia conoció a David O'Gilby, el decimotercer conde de Erlard. Su encuentro fue el inicio de una unión de muchos años que duró más de 70 años. David, nacido el 17 de mayo de 1926 en Westminster, era el hijo mayor del decimosegundo conde de Erlard y Lady Alexandra Mary Bridget Coque. Su padrino fue el propio rey Jorge V, y desde niño estuvo rodeado de la influencia real. Al ser paje en la coronación de su padre en 1937, David obtuvo una experiencia única que más tarde se convirtió en la base de su largo servicio a la Casa Real. Su boda tuvo lugar en octubre de 1952 en la iglesia de Santa Margarita en Westminster. En la ceremonia estuvieron presentes la reina Isabel, la reina madre y la princesa Margarita, lo que subraya la importancia de este evento. La boda fue ampliamente cubierta por la prensa y se convirtió en un importante acontecimiento social de la época. Tras la boda, Virginia y David O'Gilby se convirtieron en figuras clave en el entorno de la reina Isabel. Virginia fue nombrada dama de Compañía de la Reina en 1973 y le sirvió durante cinco décadas. Acompañó a la reina en numerosos viajes, incluidas visitas a Estados Unidos, donde se reunieron con presidentes estadounidenses y otras personalidades influyentes. Virginia también gestionaba los asuntos reales a nivel de asistente personal, desempeñando funciones importantes que pasaban desapercibidas para el público, pero que eran vitales para la reina. En 2007, Lady Virginia se unió a la reina en un evento conmemorativo por el cuadringentésimo aniversario del primer asentamiento inglés en América, en Jamestown, Virginia. También estuvo presente durante la visita del presidente Donald Trump a Londres en 2018. Su cercanía a la reina y su dedicación a sus deberes eran evidentes en todos estos eventos. El conde y la condesa de Erlard vivieron en el castillo de Cortáqui, en la finca Erlard de 69,000 acres, hasta 2009. Su hogar se convirtió en un lugar donde se mantenían las tradiciones y donde criaron a sus seis hijos, incluido el decimocuarto conde de Erlard. Virginia y David permanecieron juntos hasta la muerte del conde en 2023, manteniendo una unión sólida basada en el respeto mutuo y el amor. David O'Gilby, quien ocupó el cargo de Lord Chamberlain entre 1984 y 1997, también dejó una huella significativa en el servicio real. Fue el último hombre que asistió a tres coronaciones, en 1937, 1953 y 2023, lo que lo convirtió en una figura única en la historia de la familia real. Uno de los símbolos de la familia Erlard es la tiara de Erlard, adornada con perlas y diamantes en un marco victoriano. La tiara fue vista por primera vez en Mabel, la condesa de Erlard, abuela del actual conde, quien fue amiga de toda la vida y dama de compañía de la reina María. La tiara se ha convertido en una parte integral de la historia de la familia y en un símbolo de su conexión con la casa real. Virginia O'Gilby, al igual que sus predecesoras, llevaba frecuentemente esta tiara en banquetes estatales y eventos de gala, acompañando a la reina en los eventos más significativos. La tiara de Erlard, con su diseño refinado y rica historia, se ha convertido en un símbolo de la devoción y elegancia que encarnaba la propia condesa. Virginia O'Gilby dejó tras de sí no solo una gran familia, sino también un profundo legado relacionado con su servicio a la casa real. Su devoción, elegancia y capacidad para mantenerse en un segundo plano, apoyando a la reina, la convirtieron en una figura importante en la historia de la monarquía británica moderna. El rey Carlos, al expresar sus condolencias por su muerte, destacó que Virginia fue una leal servidora y amiga de la reina, y su servicio desinteresado durante tantos años será recordado para siempre. La condesa de Erlard vivió una vida larga y plena que dejó una profunda huella en la historia de la familia real británica. Su devoción a sus deberes y su habilidad para mantener las tradiciones la convierten en un ejemplo para las generaciones futuras. La vida de Virginia O'Gilby, condesa de Erlard, es un ejemplo notable de dedicación, elegancia y lealtad a las tradiciones. Su largo servicio a la familia real, su estrecha amistad con la reina Isabel y su capacidad para mantener la dignidad en cualquier situación la convirtieron en una figura significativa en la historia de la monarquía británica. A pesar de su origen estadounidense, se convirtió en una parte integral de la aristocracia británica y dejó un profundo legado. Su memoria vivirá en los corazones de aquellos que valoran las tradiciones y los valores reales, queridos espectadores, gracias por ver nuestro vídeo sobre la vida y el legado de Virginia O'Gilby, condesa de Erlard. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un me gusta, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse nuestros próximos episodios. Nos encantaría saber su opinión en los comentarios, ¿qué piensan sobre el papel que jugó la condesa de Erlard en la historia de la familia real? Quédense con nosotros y continuaremos compartiendo con ustedes las historias más interesantes y desconocidas del mundo de la aristocracia y la monarquía. Gracias por su atención y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias por ver el vídeo.